¡Verdad, paisano! ¡Amalo yo a una mujer de mi pueblo! ¡Abesarás a pagar de besos, mierda! ¡Que reciban con cariño un amanecer llamero y los criollos de mi canto! ¡Un verso criollo y jenico por el sudor de mi potranco! ¡Las mujeres a la seña! ¡Por Dios, que las quiero tanto! ¡Por Dios, que las quiero tanto de mujeres a la seña! ¡Como una mujer, por eso, cualquier hombre puede ser peida! ¡Yo las quiero con perritos de la pinta muy pequeña! ¡Esa mujer es cocina y el fogón con la bella! ¡Y en el paso, millarito, cuanta, caballo y ordeña! ¡Una mujer cerraseña, pues ninguno la diseña! ¡Un aplauso para ellas! ¡Aplauso a la cerraseña! ¡Que vivan estas mujeres porque son las huariqueñas! ¡Puérgalo bien para que sean las huariqueñas! ¡Hay matática que estas mujeres que vivan! ¡Puérdame, paisano, de joya, de este rezo! ¡Con cariño y sentimiento montado en esta nariz! ¡Y también para los costeros! ¡Para Linton y Valdeza! ¡Y para el cuello de esa cuita! ¡Ningún sangre es a mí, yo que me tengo alta encima! ¡Y un gordito panzarelli, un hombre que va por encima! ¡El hombre que va por encima, el gordito panzarelli! ¡Escúchame, amigo Kuni! ¡El hombre de los placeres! ¡Dónde está el alcance cancha, hombre que tiene deberes! ¡Está cumpliendo con el pueblo para los hombres y las mujeres! ¡Está cantando el mandatil que por qué o lo prefieres! ¡Escúchame, no nagre, que yo sé que tú a mí me quieres! ¡Y yo te quiero también, pero no es fuerte de veres! ¡Es porque eres de esa raza que porque un pueblo no puede! ¡El paisano como este pueblo no quiere, como este pueblo no quiere, porque tú eres de esa raza! ¡Escúchame, no nagre, que en un ratito nos vemos! ¡Es la casita de Dios, cerquita de las camasas! ¡Viejos pedidos, listos de la llagura, te los voy a regalar! ¡En el altar, cuatro y maracas! ¡Y este criollo corazón, en esta buena comarca! ¡Para regalarte tu día, mi bonita celebranta! ¡Mi bonita celebranta, para regalar tu día! ¡Que vengas de acá, los guantes, y Santa María! ¡Que tus pupillas y las vacas se vienen todos los días! ¡Para que si te la vio, te la parando aprendía! ¡A veces dura una semana, a veces cuatro días! ¡Pero quiero que gritaras no durante cinco días! ¡Yo me quedo pues contigo y con la gente, tres días! ¡Porque no hace falta el whisky, no se besa ni comía! ¡Sí, cerveza ni comía! ¡Cernando hay cero porque el whisky no hace falta! ¡Oigálo bien, esos bailes son muy buenos! ¡Vaya se besa patiando la alpagata! ¡Ay, matas, tigres, y disfruto los pobleros! ¡Cantando versos por versos, y unas cosas tan sensatas! ¡Para mí es un placer cantar con este jerarca! ¡El propio Rafael Quintana, que es un hijo de esa raza! ¡Que es un hijo de esa raza, el propio Rafael Quintana! ¡Pues el verso que me dio, yo quiero dar a mi pana! ¡Cuando vaya pa' mañana, y para ti, ahora es americana! ¡Lleves el pueblo de la raza, que no ve por la ventana! ¡Lleves el pueblo de la paz, cuando te pido y chaco en alma! ¡También se lleva que la que insulia, que la subierta! ¡Se lleva este gran aplauso a esta gente primordiana! ¡Que viva, viva por siempre la fiesta venezolana! ¡La tierra venezolana, para que viva por siempre! ¡Yo quiero que no se escuche ese aplauso alegremente! ¡Mientras que yo les regalo este gallo prepotente! ¡Con un beso sabanero, pata, tigre y alegremente! ¡Al compás de los guaranes, mejor dicho, melorente! ¡Voy a seguirles cantando, para que disfrute mi gente! ¡Con aplausos para zaraza, que voy a decir mi gente! ¡Es el pánico más criollo, de todo y por el continente! ¡Es el pánico más criollo, del pánico más criollo! ¡Por el beso, mi calito, tu Dios santo, que lo apoyo! ¡Es un pueblo más criollo, que un sombrero de tu dollo! ¡Donde peleando, yo quiero que lo pido con los pollos! ¡Como no voy a cantar, si el pueblo lo desarrollo! ¡Toy que andarme en mis abrazos, por eso tengo el togollo! ¡Un bolizo como este, de verdad que es un togollo! ¡Donde se come la areta, con el pisillo y el pollo! ¡Donde se come la areta, con el pisillo y el pollo! ¡Con el pisillo y el pollo, donde se come la areta! ¡Hermano mío, lo he conseguido en el mundo! ¡Lo he conseguido en el mundo, una parranda como esta! ¡Ay, pata, tigre! ¡Fíjate cómo lo tiene! ¡Fíjate cómo lo tiene! ¡Algurotado en la mesa! ¡Voy a cantarle a las almas, a esas bonitas princesas! ¡Y a la casita de Dios, comandada por la greca! ¡Comandada por la greca, en la casita de Dios! ¡Aquí en todo el matatira, el toque eres muy veloz! ¡No soy el número uno, pero tampoco soy dos! ¡Tengo una llaga en sanguera, porque yo no tengo tos! ¡Tocleros me tienen miedo, porque yo soy muy atroz! ¡Cada vez que tiro un beso, siempre los tiro veloz! ¡Ya quiero pedir un aplauso, pero que no siguen más! ¡Este cielo era ese rey, el aplauso es para Dios! ¡Quiero aplausos para Dios! ¡Especial es para ustedes! ¡Verdad paisano, lástima, no lo escuché! ¡Pero cantar en el verso, compadre, el que quiera puede! ¡Yo vengo a trajir el solbiano, vengo a trajir el solbiano! ¡A cantar a las mujeres! ¡Verdad paisano, vengo de la misma escuela! ¡De don Francisco Montoya y el criollo Jodía de Nieves! ¡Y al criollo Jodía de Nieves! ¡A Francisco Montoya también me reina el hombre del que no vino yola! ¡Que no va a cantar así! ¡Es una vieja sola! ¡Es una vieja que ahorita donde suena la chicola! ¡Desde cuando tú lo cantas, un pasaje con bandola! ¡Como lo cantaba aquel, aquel que llaman goyola! ¡Dime a toda esta gente, aunque sea con una perola! ¡Que Venezuela y en el mundo con ella hay una sola! ¡Verdad paisano, que con ella hay una sola! ¡Mainte a ti, de que en el mundo Venezuela! ¡Verdad paisano, las gracias le voy a dar! ¡Las gracias le voy a dar lindas tierras a la seña! ¡Cuánto te quiero! ¡Eres la tera ser juárico! ¡Eres la tera ser juárico! ¡Amalaya quien pudiera! ¡Venirse por esta tierra y encontrarse una llamera! ¡Es mi criollo Pueblo de Sarasa, lo mejor de Venezuela! ¡Lo mejor de Venezuela es el Pueblo de Sarasa! ¡Es criollito como el onza! ¡Como el barrio de la camaza! ¡Santa el perro al complejo que tiene demasiado raza! ¡El complejo mata tigre que ahora está de la casa! ¡Bienvenido a mi terruño, usted mi hermano y me abraza! ¡Aquí tiene a mi seraza! ¡Aquí tiene usted una plaza! ¡Vamos a hacer una estatua al frente de la camaza! ¡Con un letrero que diga bienvenido a Sarasa! ¡Aquí tiene a mi terruño, usted mi hermano y me abraza! ¡Ay, no es tigre que nos diga un roclero! ¡Las gracias te voy a dar, mi estimado caballero! ¡Senta que lo admiro mucho desde que nos dijo cero! ¡Yo crecí escuchando al llano y contra el mundo de Oceano! ¡Vamos a darle un aplauso para el criollo caballero! ¡Y atrapar fuego a Sarasa, lo mejor del mundo entero! ¡Muchísimas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Muchísimas gracias a Sarasa Puerto! ¡Cuántos aplausos!